Este es un 2010 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de aluminio, sistema de filtración de aire, bolsas de aire laterales de cortina, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, control de estabilidad, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.